Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros, en Galvez. Visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros, Sarmiento 3721, teléfono 482076. La tarde que te fuiste, creí que moriría, creí que no podría vivir sin... ¿Cómo anda acá todo? Bien. ¿Todo bien? Vale, todo en orden. ¿Preparando cosas? Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos en la previa de lo que va a ser la fiesta del Bagre, acá en Sauce. 26ª edición de la fiesta de la pesca del Bagre en el río Corona. Buenísimo. ¿Vamos a arrancar? Vamos a arrancar, parece que vamos a tener un día lindo, hermoso. Pareciera, eh. Vamos a ver dónde fueron los muchachos, porque estamos también con Gustavito Cuello. Gustavito Cuello. ¿Lombrices? ¿Lombrices y un convencional? Sí, convencional, por ahora. ¿Anzuelos? No, del 6. Un anzuelo número 6, 92616. ¿Viejito? Está bien, estoy con un 6, convencional. Y en este caso vos estás con trompo, ¿no? Con trompo, con trompo. Buenísimo. Bueno, gente, así arrancamos la mañana, así arrancamos la previa de la fiesta del Bagre en Sauceviejo, provincia de Santa Fe. Bueno, primera parada. Complicadito. En la tradicional parada que hacemos nosotros siempre, en el cambio en Pura Isla, muy cerquita. Tiene complicadito. ¿Qué es lo rastriquito? No sé. No sé por qué... No, 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 no. Moncholo. Moncholito. Un moncholito. Un moncholito. Y va a la medida. Sí, señor. ¿Otro virgite? Vamos, gracias. ¿Está todo? ¿Vení con presta? Armado. Mirá. Armadito. Otra especie diferente. No sé si llega a 20, pero... Por ahí debe andar. Pero está. Está. Está importante. Los armaditos están. Bueno. Seguimos. Bueno, Tato. Alivinaste el plomo. Eso lo vimos, ¿eh? Enseguidita. Acusó Pique. En el segundo tirito que hizo. Uy, que está bravo el sol de este lado. Moncholo. Bueno, dos de tres. Faltaría uno más y ya estamos. Bueno, dos de tres. Vamos. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Seguimos. ¿Qué tenemos? Sí, señor. Sí, señor. Ya están los tres Vamos a buscar otro pescado Otro pescadito Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celo Mamita era muy linda Y ahora está En el cielo Vinoteca Dioniso Sorprende a tus sentidos Transporte Don Enrique De Gandini Sociedad Anónima Estamos en Primera Junta 561 Nueva Guardería Náutica El Mate En Sauce Viejo Barrio El Mate Ex Guardería Náutica El Arca Nueva Administración Llámanos 0342-155-27-6673 Guardería Náutica El Mate Sauce Viejo, Santa Fe La esquina de Don Bidón Venta de artículos de limpieza La esquina de Don Bidón Te estamos esperando España Y Dorrego Galvez El Club Náutico Santo Tomé Te espera con la única bajada De lanchas en Santo Tomé Abierto las 24 horas Servicio de rescate náutico Guías de pesca y avistajes Safari fotográficos Escuelas de canotaje Comunicate al 342-474-8955 Club Náutico Santo Tomé Viví el río Vení a pescar Arroyo Seco te espera 26ta fiesta provincial De pesca del armado Con devolución 9 y 10 de noviembre Organiza Arroyo Seco Rowling Club Inscripción por equipo 4.800 pesos Antes del 15 de octubre 4.000 pesos Incluye almuerzo y bajada De lancha del domingo Premios Del primero al décimo Por equipo Pieza mayor Dama mejor clasificada Y menor clasificado Inscripción Torneo de costa 300 pesos 26ta fiesta provincial De pesca del armado Con devolución Arroyo Seco te espera Sauce Viejo te invita Tu torneo regional de Bagri Organiza Club Atlético Frank Por informes Comunicate Al 0342 154 05 7505 O bien A clubatlético Frank Arroba Arnet Punto Com Punto Ar Torneo regional de Bagri En Sauce Viejo Bueno Estamos con la gente Amiga del Club Atlético Frank Carlitos Tato Muchísimas Pero muchísimas gracias Por la invitación No por favor Gracias a ustedes Por haber venido Ya sea Gustavo Vos A hacer el relevamiento De pesca Para ver un poco La zona Para mostrarle a la gente Que son las especies Que en este momento Están saliendo Y bueno Desde ya Como te digo Agradecido a vos Por estar Informando Sobre nuestro torneo de pesca La verdad Que estamos sorprendidos Con Tato Que estuvimos compartiendo Lancha Porque hay buen pique Hay buena pesca Sacamos Buenos bichos Buenos armados Trompudos Impresionante Faltan un par de especies Que están duras Que creo que están duras En todos lados Por la gran bajante Que hay Pero la verdad Que la pesca Está totalmente Segurada Si Lindo para ti Salieron Con Cholos Ni hablar Amarillo también Ustedes sacaron Amarillo Trompudos Ahí sacamos también Armados Así que bueno Como vos decís Las especies Por ahí Las otras Están un poco más difícil Pero bueno Hay que buscarla Seguro hay que buscarla Hay que buscarla Y por la gran bajante Que hay Que en todos lados Está igual Pero bueno Como vos decís Hay que buscarlo Y va a estar El que lo va a encontrar Y el que va a hacer La diferencia Seguro Seguro Bueno Coméntenle un poquito A la gente Cuál es la fecha Que ya prácticamente Lo conocemos todos Cuál va a ser El valor de la inscripción El tema de los premios Todo lo que sea referido A esta gran fiesta del Bagre Bueno El torneo va a ser El día 17 de noviembre Domingo Domingo a la mañana Vamos a tratar De largar 7.30 Para pescar Hasta las 12.30 En cualquier cosa Que se demore Largaremos a las 8 Y pescaremos Hasta la 1 Son 5 horas Son 5 horas De pesca En la cancha Es todo sobre el río Coronda Es del club Aguas Arriba Hasta la entrada Pasando a la entrada El Moja Que es la entrada Que también da A los aromos El camping Pura Isla Para que más o menos La gente Se esté ubicando Esto va a ser Carnada Libre Va a tener un costo De 4.500 pesos El trío Con el almuerzo incluido Y bueno Decirte que Van a hacer 8 espejos 3 piezas por especie A 20 centímetros De largo Cada uno 100 puntos Por especies Más el largo No La primer pieza 100 No Las 3 piezas Van a ser 100 puntos Así que va a haber 300 puntos Por especie Más el largo Más el largo Exactamente Las especies A 20 centímetros Que hoy te dije Va a ir El amarillo El moncholo blanco Armado gallego Pati Marieta Trompudo Virrey Y Blanquito Muy bien Bueno Decirte que Los premios Va a haber El primero Una orden de compra De 50.000 pesos El segundo Una orden de 35 El tercero 30 El cuarto 20 Y del quinto Al décimo Va a haber Artículos De electrodomésticos Camping Pesca Va a haber Un premio A la pieza mayor De una orden de compra De 6.000 pesos Y premio A todos los cadetes Buenísimo Y ese mayor No es Por una especie Por sorteo Es cualquiera Es el pescado Más grande Tato Aclarado Lo que hoy te había preguntado Del tema del armado chancho Porque hoy tuvimos la suerte De sacar armado chancho También No entra ¿Es el armado gallego? Es el armado gallego Exactamente Y el monchón lagunero Tampoco Tampoco Pero hay mucho que hablar Bien, bien Buenísimo Tato La verdad Estuvimos mirando hoy Un poquito Lo que es Lo que están haciendo En el club Es algo maravilloso Están arreglando La bajada Estuvo la gente Amiga también De las otras guarderías Gente que está haciendo Están trabajando En conjunto Está muy bueno Realmente Aprovechando Esta bajante Inusual Del río Era el momento Para hacer Lo que Tanto tiempo Queríamos hacer Arreglar la bajada Y mejorarla Porque Tenemos la suerte Que acá El río Deposita Sedimento Entonces Es una Lucha continua De Despejar La loza De la bajada Para poder Trabajar Cómodo Pero bueno Esta bajante Como te dije Es inusual Así que Todos estos Trabajos Que se venían Planificando Hace rato Que no lo podíamos Hacer Ahora Con un poco El apoyo De la comuna Del sauce Y de Empresas Privadas Bueno A un costo Importante Para el club Y para la Bordería Acá del barrio Queremos Queremos dejar Un trabajo Muy bueno Para el que Quiere usar Si También hablábamos Carlito Que me estaba Recordando hace un rato Que falta llegar El muelle Dentro de muy poquito Van a tener un muelle Acá para Para poder Atracar con las embarcaciones Si Queremos ver Si podemos llegar A traerlos Antes del torneo Para que todo el mundo Lo vea Si no Bueno Lo haremos En esos días Después Pero es un muelle Que va a estar Muy bueno Porque es un muelle Grande Va a tener Unas escalinatas Largas Y bueno Lo hacemos Acá desde el club Pero va a ser Para todo el barrio Para todo el que Quiera venir Porque Va a tener Un banquito El muelle Para que la gente Se siente Este pescando O la misma gente Que llega con las embarcaciones Llega al muelle Se van bajando Ahora no es nada Pero cuando Están las crecientes O se mojan O las bajantes Queda el barro Bueno Van a tener eso Para poder caminar No embarrarse Así que bueno Es algo que Va a quedar muy bien Y bueno Y son cosas que Como vos decís Vale Lo vamos haciendo De a poco Hemos hecho También muchas Mejoras en el camping Se ve de fondo De toda la pintura Sí Hemos pintado Pintura total Este año se pintó Todo el club nuevo Pero bueno Esto es gracias A la gente Que colabora Nosotros tenemos Muchos pescadores Que se nos han unido Este año Con muchas ganas De trabajar Y se han hecho Peñas Empanadas más Ahora tenemos que ir Después de acá A terminar de picar Cebolla Para hacer Unos sábalos Rellenos Y ya tenemos Que hacer Preparamos Tenemos 130 docenas De empanadas Para el viernes Así que bueno Todo con eso Trabajo Y peñas Que vamos haciendo Lo volcamos Acá En la institución De mantenimiento De todo esto Y ahora Y ahora Que se viene En la época De verano Que la gente Lo usa más Así que bueno Invitarlo Invitarlo Vale estar haciendo Hace tiempo Ya publicidad Del camping Si si Pueden asociarse La gente Que se quiera asociar Se puede asociar Y si no Viene y pasa el día Y se le cobra Una infima De 100 pesos Para pasar el día Tienen unas instalaciones Bárbaras Con asadores Freezer Tienen baños Todo con agua caliente Es realmente Para disfrutarlo Y aquel que todavía Es de la zona Y no se llegó Yo le digo Que vengan Que conozcan Y va a ver Que a la gente Le va a gustar Y es para disfrutarlo Para eso Por supuesto Para la gente Eso está bueno Para la gente Que no es de la zona Y que no conoce ¿Cómo tienen que hacer Para llegar hasta el camping? Bueno Vienen Si vienen Desde el lado De Sauce Viejo Pasan el pueblo Unos 3 kilómetros Donde está La S Que cruza la vía Que es la Curva de Fraga Me parece Ahí en vez de Seguir por la ruta Siguen una avenida nueva Que han hecho Ripiada Son dos cuadras Y después de ahí Están los carteles Entran a la izquierda Está el cartel grande Que dice Camping del Club Atlético Fran Y ahí agarra Hacia la izquierda Y van hasta el fondo Donde están las casas Y ahí doblan dos cuadras Y se encuentran con el camping Si, si está todo Con carteles Está muy bien indicado Todo ripiado No hay problema De día de lluvia No hay problema Y bueno Y hay bungalows También que tenemos Que son Unos bungalows Para pescadores Con aire acondicionado Heladera Direct TV Y realmente Está bueno El camping Y está bueno Que la gente Venga Y lo disfrute Exacto Chicos Muchísimas gracias Dejamos las cámaras abiertas Para que inviten A los pescadores Para este 17 de noviembre La gran fiesta del bagre Bueno Bueno A toda la familia pescadora A todas las instituciones Las peñas Que normalmente nos encontramos En los torneos Está la invitación hecha Para el 17 de noviembre Que se lleguen a Sauceviejo Al club atlético Que van a ser Muy bien recibidos Y bueno Van a disfrutar De muy buenas instalaciones Y de muy buena pesca Porque así ya Hoy casi a un mes Del torneo Hemos comprobado Que hay Muy buena pesca Sí señor Muchísimas gracias Y también de muy buen almuerzo Eso es importante Eso es importante Porque todo el pescador Sigue con hambre Así que Va a haber un buen almuerzo Así que Los invitamos a todos Para que nos acompañen El día 17 Gracias Gracias a vos 15, 16 y 17 de noviembre Las Toscas Santa Fe Te espera para su concurso De pesca variada Con devolución Organiza Club de caza y pesca Y náutica Pato Cuá Para más información Comunicate al 03482 155 24 438 O visitanos en Facebook En Club Pato Cuá 15, 16 y 17 de noviembre Concurso de pesca variada Con devolución En Las Toscas Santa Fe Organizado por el Club de caza y pesca El Halcón Torneo de la Palometa Premio del primero al quinto puesto Trío integrado Cancha libre Organiza Club de caza y pesca El Halcón Interpesca.com.ar Una página web para el pescador Compra y vende tus artículos de pesca Sin intermediarios Y sin pagar comisiones El puente online ideal Entre pescadores y vendedores Interpesca Tu lugar de pesca en internet Interpesca.com.ar Noches de lunas Para celebrar y llenar de luz Tus momentos más divertidos Con el cotillón más novedoso Y personalizado Sabemos lo que necesitas Encontranos en www.nochesdelunas.com Sodería Braida Fábrica y venta de soda Gaseosas Gas Y chop Estamos en Saavedra 2024 Hacé tu pedido al 4930148 Sodería Braida Más de 40 años Llevando calidad A su mesa El Club Atlético Frank División Pesca Te invita a disfrutar De la vida al aire libre Bajada de lancha Camping a la orilla del río Con asadores Proveduría Y juego para chicos Vive un día de pesca De descanso De paz Visita nuestros bungalows Comunicate al 0342 495 0022 Club Atlético Frank División Pesca E-mail clubatleticofrank Arroba gmail punto com Armería El Siriri Casa Pesca Camping En San Carlos Centro Nuevo Local Belgrano 698 Armería El Siriri En la ciudad de Galvez Armería Fornari Casa Pesca Camping Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre Armería Fornari Todos para La Casa Y la Pesca Como está la monchonada Por lo menos no tenemos que sufrir Viejito con las bolas Acá tenemos canoa Mirá Que trompudo Y abajo Doblete trompudo Mirá Y me dijiste que había dos Te dije que había dos Muy bien Viejo Te dije que había dos Muy bien Vieji Muy bien Ahora le vamos a sacar una fotito Doblete trompudo Trato ¿Qué tenemos ahí? Moncholazo Bueno Mucho lindo Buena viejín Que grande viejo Muy buena che Muy buena Muy buena viejo La verdad Espectacular Excelente doblete Si quieres beber agua fresca Yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres borrar una pena Yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres nadar en un cauce Con el cielo verde de sauces Si quieres lavarte la cara Con agua clara Yo soy tu río Si quieres lavarte la cara Con agua clara Muy suavecito Muy suavecito Usted que conoce más Tiene que saber Mire, mire, mire Ah, marietero parece Parece que sí Parece que sí Muy suavecito Si quieres llegar a buen cuerpo Te esperan mis brazos abiertos Pierdes este el desafío La tía Marieta La tía Marieta Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bueno, se me acompañaron el pique Por eso le pregunto Pero está complicada Que llega a 20 eso No, llega, llega, llega Uno llega a 20 ¿Cómo era eso que no ha llegado? No sé Hay un amigo acá Que no llega Y está sin estirarla Sin estirarla Sin estirar, eh Sin estirar, eh Que grande, eh 21 tiene No me lo pelea Tato, viejo El sol, no Te pelean Tato Te lo pusiste así Contra el sol No me llevé el alombribo para allá Entonces también tengo que pescar ¿Eh? Tato Boquita dulce como la mora Tan solo hay dos Si una me engaña La otra me tiñe con su color Vives cautiva como la mora De su sabor Blanca en la mano Y de la boca te tengo yo Blanca en la mano Y de la boca te tengo yo La mora, blanca, la mora, negra Una me quiere, la otra me deja Pero ninguna menticia leja Una me quiere, la otra me deja Pero ninguna menticia leja Oh, amarillo Bueno, sweet, eh Importantísimo eso Importantísimo Esta es una de las figuritas difíciles siempre del torneo Muy bueno, che Seguimos Especie completo, muy bien Tato Completamos Completamos Vamos, venimos lindo Hace menos de una hora que estamos pescando Completamos Mira que hermoso Buenísimo Seguimos La tarde que te fuiste Creí que moriría Creí que no podría vivir Sin tu querer Después de mucho tiempo Sufrí por tu cariño Como si fuera 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 a ver el tato que trae vos que esta enojado tato? mira, saca tu moncholito y dijo que iba a hacer un tiro para un pescado grande ahi esta y probo la caña tenes bolete? jaja, buena tato muy buena, lindo bicho hermoso lindo moncholito tocate otra no es fácil esta canción si no es patirante jajaja se la va a llevar para el balde de... no, el agua, el agua hermoso moncholito gordo esta macizo, macizo que hermoso te darás y mataste? jajaja estaba mejor sentado jajaja es bueno tato eh? es mejor de todo un cholito lindo bicho tiene pinta de armado mucha pinta de armado y de armado bueno eh? viste que no te traigo a cualquier lado yo a pescar? no decís nada que esta parada la elegí yo eh? jajaja jajaja esta parada es mía, esta parada es mía eh? jajaja esta parada es mía eh? esta parada es mía eh? jajaja y ahora estaríamos perdiendo estaríamos perdiendo plata ya porque ya medimos tres chiquitos cambiamos no se puede cambiar eh? hay que aguantar hay que aguantar nada mas están los tipos eh? que amarilla la armada ah bueno tato muy bueno el chico que lindo es este muy bueno chico que enojado que esta y bueno seguimos tenemos pescado viejito? a ver vos? a ver tengo otro tato viene con un armado bastante respetable eh? ese cotiza en bolsa eh? y abajo? marietón ese de arriba cotiza en bolsa eh? ese de arriba cotiza en bolsa en patisito se esta haciendo renegar tato? es finita la caña eh? no ve como la tuya eh? este cotiza en... en olla cotiza no cotiza en bolsa no cotiza en bolsa en una negra de tres patas jijiiji tipo sentí el corazoncito como le hace nobrecito uuuuy que trastor muchacho rímate y 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